En primer lugar, déjame decir también de qué se trata este derecho muy sintéticamente y por qué se dice que es uno de los derechos más importantes de la Convención. Porque es un derecho que forma parte de lo que se llama el derecho a la vida independiente y de las personas a tomar decisiones sobre su vida, pero en este caso en aspectos que tienen alguna vinculación con la vida jurídica o que tienen alguna relevancia jurídica. Es decir, el derecho de todas las personas a tener el control sobre aspectos de su vida que pueden tener alguna consecuencia legal y a tomar decisiones en ese sentido porque históricamente justamente las personas con discapacidad han sido privadas de ese derecho. A través, formalmente en muchos casos, de procesos de incapacitación, a este colectivo de personas se los reemplazaban las decisiones que tienen que ver con la vida jurídica, entendiendo que no tenían el suficiente discernimiento, digamos en términos jurídicos, o la comprensión para tomar la mejor decisión posible. Entonces se designaba un representante que se suponía que iba a decidir mejor que ella. ¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos aquí por Radio Universidad, en este ciclo que hemos denominado Tenés Discapacidad, Tenés Derecho, con nuestra miembro de UPAC, expresidenta de la Universidad Popular Alejandro Cor, pero fundamentalmente en este ciclo como nuestra referente en los temas de las personas con discapacidad. Y te quería preguntar, Gabriela, has estado en Europa, has estado en Ginebra, y que nos cuentes un poco dónde estuviste, con qué objetivo y con quiénes estuviste en Europa acompañándote. Bueno, buenas tardes a todos los oyentes, gracias Luis por siempre, desde el tiempo compartido, brindar este espacio, ¿no?, hacia los derechos de las personas con discapacidad. Y estuvimos abordando el año pasado todo lo que fue el articulado de la convención. Y fíjate que, digo yo, que para mí, bueno, fue un honor muy grande poder estar como presidenta de Redi, de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, en Ginebra, representando al colectivo de personas con discapacidad, junto con otros representantes de la Sociedad Civil Argentina, que después los vamos a entrevistar, que fue Mariana Gandolfo, de la Mesa de Discapacidad de Córdoba, que fue Fabián Murúa, del CELF, que fue Juan Covenias y Elena Dalbó, de Asociación Azul. Y bueno, yo estuve por la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Realmente fue algo muy emocionante poder ver el cumplimiento de lo que es el artículo 34, 35 y en adelante de la convención, donde cuando se redacta la convención se conforma este comité evaluador de los estados partes, o sea, de los estados que adhirieron a la convención, y es un proceso que realiza este comité donde primero escucha a la sociedad civil, en este caso los que fuimos, y después escucha al estado parte. Después que escucha el informe que el estado parte hace, hacen preguntas. Las preguntas, por supuesto, que en este caso estuvieron basadas, en su mayoría, con aquellas situaciones que desde la sociedad civil planteamos que aún no se cumplía en nuestro país, y que tiene que ver con esto de decir, la convención plantea el modelo social de la discapacidad, donde se ve a la discapacidad no como una condición de la persona, no como una situación personal, sino como la necesidad de los estados de eliminar las barreras que hacen que esa persona no se pueda desenvolver en igualdad de condiciones como una persona sin discapacidad. En este sentido, en este sentido, este Tratado de Derechos Humanos es como cualquier otro tratado, pero hace especial hincapié en la accesibilidad para visibilizar la necesidad de que podamos, aquellas personas que tenemos la responsabilidad, o que tienen la responsabilidad de llevar adelante una política pública, de hacer que los espacios sean accesibles, que se le brinde participación, también a las personas con discapacidad, en la toma de decisiones, pero también en participar activamente en las políticas públicas. Esto fue un poco lo que se llevó, nos distribuimos un poco lo planteado en el informe alternativo, el informe alternativo es el informe que la sociedad civil presenta al comité. Por un lado está el informe que el Estado argentino presenta, y por otro lado está el informe que la sociedad civil presenta. En ese informe de la sociedad civil participaron más de 128 organizaciones, entre ellos universidades nacionales, organizaciones de todo lo largo y ancho del país, de personas con discapacidad y familiares de personas con discapacidad. Esa es un poco, redactaron ese informe y a nosotros nos tocó, tuvimos el honor de tener que ir a plantear la defensa de ese informe, en donde hay un montón de cuestiones, algunas las hemos venido planteando en este espacio de tener discapacidad, tener derecho, y muchas otras porque la temática es bastante amplia y tiene un montón de detalles, ¿no? Pero fíjate vos que hay aspectos como es el tema de la capacidad jurídica, que después va a abordar Fabián, temas como es el tema de la discriminación por motivos de discapacidad, que es el artículo 5 de la Convención, y que ya en el 2012, cuando este comité se reunió y hizo este proceso que nosotros vivimos este año, el anterior fue en el 2012. En ese informe del 2012, el comité hace 57 recomendaciones al Estado argentino, de las cuales del 2012 al 2022 se cumplieron en forma parcial ocho, ¿sí? O sea, nosotros notamos que hubo algunos avances, pero que todavía quedan muchísimos por hacer, ¿no? Y entre ellos, bueno, hemos participado hace muy poco de una consulta con el tema de la Ley Nacional de Discapacidad, pero nunca contamos con el anteproyecto y nunca contamos a posteriori con las conclusiones de todo lo que presentó la sociedad civil. Entonces esto es un reclamo que fue planteado como el hecho de que se inició el periodo de sesiones ordinarias en la Cámara de Diputados de la Nación y en ningún momento el presidente de la Nación plantea como una cuestión prioritaria sancionar una nueva ley de discapacidad porque la anterior data del año 81, o sea, es una ley del proceso militar y al día de hoy esta ley convive con el modelo médico y no con el modelo social que plantea la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta adecuación es realmente inevitable que se dé y fíjate que el presidente no lo plantea como una cuestión fundamental. Nosotros esto lo vimos con una gran preocupación, como también el hecho de la aplicación de algunas políticas segregatorias. Cuando digo políticas segregatorias es, por ejemplo, que la Agencia Nacional de Discapacidad realice una colonia de vacaciones solo para personas con discapacidad. Cuando nosotros, desde la Convención, se plantea la vida en la comunidad, la vida en la educación en la comunidad, digamos, incluido. Entonces, fíjate vos, que la misma Agencia Nacional de Discapacidad haga una política segregatoria muestra las falencias que hay todavía en la adecuación de toda la legislación nacional de las políticas públicas conforme a la Convención. Bueno, Gabriela, estamos con un invitado. Me gustaría que lo presentaras a toda la audiencia de Radio Universidad Nacional de La Plata. Bueno, estamos con el doctor Fabián Murúa. Fabián es especialista en derechos humanos y discapacidad con una trayectoria muy rica. está en representación del Centro de Estudios Legales y Sociales, participó en Ginebra en el Comité de Naciones Unidas en representación de la sociedad civil y fue quien llevó un poco, un poco no, llevó la voz cantante de lo que es la capacidad jurídica en las personas con discapacidad. Así que a nosotros nos gustaría, Fabián, que vos nos cuentes un poco cuál era tu expectativa al ir ahí, cómo fue tu experiencia, tu mirada, qué se planteó y qué finalmente resultó de todo ese planteo plasmado en las recomendaciones que el Comité de Naciones Unidas hizo al Estado parte, en este caso, argentina. Bueno, Gaby, Luis, muchas gracias por la invitación al programa, a participar, y vamos a tratar de cumplir las altas expectativas que me pusiste. Pero, bueno, un poco, como decía Gaby, estuvimos participando en las sesiones del Comité de la Evaluación del Estado Argentino en Ginebra, desde parte del organismo que represento, el CELS, estuvimos llevando al Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad preocupaciones vinculadas al derecho a la capacidad jurídica, que, bueno, es un derecho reconocido en la Convención, y un poco esperando que de ese intercambio, ese diálogo con el Comité, el Comité emita recomendaciones, que, bueno, ya fueron emitidas, tratando de impulsar y acompañar al Estado Argentino en el cumplimiento de esos estándares que establece la Convención, que hoy en día entendemos que hay diversos problemas para el cumplimiento de uno de los derechos más importantes de la Convención, y, bueno, la expectativa era alta, era que el Comité escuche, que el Comité entienda la problemática que estamos atravesando y cuáles son las dificultades y que en ese sentido emita recomendaciones, y, bueno, las recomendaciones finalmente fueron emitidas el 24 de marzo, y fueron un poco también en línea de algunas de las cuestiones que planteamos, ¿no? En primer lugar, déjame decir también, digamos, de qué se trata este derecho muy sintéticamente y por qué se dice que es el derecho, uno de los derechos más importantes de la Convención, porque es un derecho que forma parte de lo que se llama el derecho a la vida independiente y de las personas a tomar decisiones sobre su vida, pero en este caso en aspectos que tienen alguna vinculación con la vida jurídica o que tienen alguna relevancia jurídica, es decir, el derecho de todas las personas a tener el control sobre aspectos de su vida que pueden tener alguna consecuencia legal, ¿no? Y a tomar decisiones en ese sentido porque históricamente justamente las personas con discapacidad han sido privadas de ese derecho, ¿no? A través, formalmente, muchos casos de procesos de incapacitación, a este colectivo de personas se los reemplazaban las decisiones que tienen que ver con la vida jurídica entendiendo que no tenían el suficiente discernimiento, digamos, en términos jurídicos o la comprensión para tomar la mejor decisión posible. Entonces, se designaba un representante que se suponía que iba a decidir mejor que ella, ¿no? Ese es el sistema que intenta reemplazar la Convención y lo intenta reemplazar a través de un sistema de reconocer la capacidad jurídica a las personas con discapacidad y a la vez reconocer el derecho de acceso a un sistema de apoyo para poder ejercer adecuadamente esa capacidad jurídica, ¿no? Ahora, eso que planteamos, que plantea la Convención, hoy tiene enormes dificultades para llevarse a cabo, ¿no? Dificultades de orden legal porque la legislación que hay de ningún modo ayuda para que ese derecho pueda ser cumplido, dificultades en orden a las políticas públicas, ¿sí? Y también dificultades en orden a temas vinculados a la educación y la preparación de las personas y sus familias para poder ejercer su capacidad jurídica, ¿no? Entonces hay como problemas de diferente orden que podríamos señalar y que todos son necesarios para empezar a cumplir con este modelo, ¿bien? En primer lugar y una de las cosas más importantes que señalamos en Ginebra es que el sistema legal, digamos, sigue, reconoce hoy en día el sistema de apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica, pero lo hace en un envase, podríamos decir, un envase jurídico, un modelo jurídico de restricción de la capacidad. Es decir, que para acceder a un sistema de apoyos, para tomar una decisión, por ejemplo, comprar un bien, realizar una sucesión o alquilar una propiedad, lo que va a implicar esa designación o ese sistema de apoyos es establecer una restricción a la capacidad jurídica, porque eso es un problema dentro de la convención porque los apoyos están pensados para maximizar la autonomía, ¿no?, para reducirlo. Entonces, ese es un primer problema. Un segundo problema es que a veces los apoyos designados judicialmente se les otorga funciones de representación, lo cual también es un problema porque la función de representación es una vuelta al pasado, ¿no?, es volver a pensar en un sistema de sustitución de la voluntad. Y en tercer lugar, el sistema legal sigue valorando, no apoyo, sino que sigue valorando la capacidad de las personas para tomar decisiones y eso uno lo ve claramente cuando se hacen las evaluaciones interdisciplinarias para decidir si otorgar un apoyo o no, o en las entrevistas judiciales, ¿no?, qué es lo que se está mirando, se sigue mirando el diagnóstico de la persona, que si toma medicación, si no toma medicación, cómo le fue con las decisiones que tomó, digamos, cuestiones que hacen a la vida más vinculado a lo médico que a lo que la persona está manifestando necesitar, ¿no? Entonces, ese sistema legal no ayuda. Y después hay otras normas jurídicas que siguen siendo problemáticas, ¿no? pero por lo menos decir eso en el marco de lo legal, ¿no? En el marco de las políticas públicas también hay diferentes problemas, ¿no? Porque hoy nosotros no hemos podido acomodar o adaptar los sistemas de apoyos a esta nueva realidad, digamos, las estructuras que tenemos para prestar apoyos siguen siendo estructuras del pasado, del sistema de representación, ¿no? Y entonces acá, digamos, pensando en lo que necesitan las personas, ¿no? Porque las personas cuando necesitan apoyo a veces requieren apoyo para tomar una decisión de carácter jurídico, pero lo que vemos también muchas veces es que las personas cuando necesitan apoyo necesitan apoyo para una diversidad de cuestiones en su vida, algunas tienen que ver con cuestiones jurídicas y otras no tanto, ¿no? Exacto. Y a veces organizar todo eso es complejo en un sistema donde la fragmentación de los servicios sociales es muy amplia, ¿no? Por un lado la seguridad social y por otro lado las cuestiones sanitarias y por otro lado las cuestiones de apoyo, ¿no? Y todo eso muchas veces es muy complejo de organizar para las personas, ¿no? Y lo que hay para ofrecerles en esa organización es estructuras que pertenecían al viejo sistema de representación, ¿no? Y que no tienen capacidad hoy por planificación o por recursos para dar esa respuesta. Sí, ahí lo que veo, escuchamos, Fabián, la importancia del tema de la capacidad jurídica, o sea, es un cambio de paradigma, o sea, venimos trabajando en eso, o sea, es como que con una convención de derechos para las personas con discapacidad, sin esa capacidad jurídica es como que queda incompleta, o sea, realmente es pasar a un modelo totalmente mucho más avanzado, como bien decías vos en tu intervención de ese sistema de representación a que tenga la persona con discapacidad esa capacidad jurídica como tenemos cada una de las personas que ejercemos nuestros derechos. Claramente, es así, ¿no? Pero para eso, para hacerlo posible, digamos, se requiere de una multiplicidad de cuestiones para que funcione, ¿no? Digamos, adaptar normas jurídicas, adaptar estructuras estatales, ¿no? o de prestación de apoyos adaptarlos al nuevo modelo porque con los recursos del viejo modelo y con la perspectiva del viejo modelo no va a ser posible, ¿no? Entonces, hay una necesidad de reconvertir los sistemas de apoyo que ya hay y crear nuevas formas de apoyo para que esto funcione. Y algo más agregaría que a mí me parece importante y que siempre lo hemos aprendido de Elena Dalbo y de Juan que seguramente también después podrán escucharlos a ellos, ¿no? Pero hay otra parte muy importante que es también la preparación para la vida independiente y para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas y eso tiene que ver con el sistema educativo, con la formación a las familias, con los sistemas de comunicación, ¿no? Para que las personas puedan ejercer su capacidad jurídica porque si no hay hay una pata muy importante que está faltando de personas que aunque adaptemos todo el sistema no van a poder efectivamente ejercer su capacidad jurídica por dificultades en la comunicación, por dificultades por problemas en el sistema educativo, en la formación o por el trabajo con su familia, ¿no? Porque las familias van a ser el primer obstáculo por falta de comprender el sistema, ¿no? Pero ahí Elena es una de las barreras creo yo muy importante, ¿no? que todos en cierta forma nos tenemos que un poco desestructurar y verlo que es eliminar o salvar esas barreras actitudinales que a través de la cultura y de las costumbres nos han impreso de lo que de cómo tomar a la discapacidad y que justamente es la innovación del paradigma del modelo social que nos da esta convención y que bien decías vos Fabián cuánto lo han lo han trabajado y lo siguen trabajando desde Asociación Azul Juan Coveñas Elena Albo también bueno Julián todos ¿no? es todo un colectivo que trabaja apelando fundamentalmente a eso el primer reconocimiento de derechos el acceso a la educación que es transformador para cualquier ser humano la eliminación de las barreras actitudinales fundamentalmente en la familia que es algo que hay que salvar y bueno para poder ejercer la capacidad jurídica y reclamarla también con los apoyos porque los apoyos son absolutamente variados o sea no es lo mismo la persona que puede hablar o aquella persona que requiere de un asistente que sea su voz como es el caso de Juan entonces bueno la verdad que es muy valioso lo que nos trae te vamos a volver a convocar un día con más tiempo para poder charlar también todo el trabajo que hicieron ustedes en el hospital Romero desde el CELS que es muy interesante que me parece que amerita un programa específico para que lo cuentes y para que nos traiga a ver todo lo que se pudo hacer y cómo se plasmó después esa cuestión que a veces la gente piensa que pasa mágicamente y no pasa mágicamente hay el trabajo de muchas personas muy comprometidas como en este caso es el tuyo y que se logra digamos se logran modificar ir avanzando abriendo pequeños o grandes puertas para que para que este modelo social vaya vaya tomando un poco de cuerpo y lo podamos ver pronto yo la verdad es que te agradezco muchísimo siempre es un placer escucharte y gracias por estar si Fabián realmente te agradecemos desde Radio Universidad Nacional de La Plata este tiempo que nos has dedicado y adhiero a las palabras de Gabriela que en otra oportunidad con más tiempo vamos a desarrollar todo ese trabajo que vienen realizando el equipo de trabajo de salud mental del CELS y el trabajo en el hospital de Romero te agradecemos desde Radio Universidad este tiempo bueno gracias a ustedes Luis muchas gracias Gabi a vos por la invitación por las palabras y también por ser compañera en el trabajo colectivo que venimos desarrollando también compartimos la instancia de Ginebra con Gabi también la compañera Mariana que bueno hicimos un muy buen equipo con Elena y con Juan también así que muchos cariños también para todos ustedes sí